La tumba de salvar vidas, de cómo con un disparo se pueden salvar vidas y cómo un momento, un solo momento, que es lo que dura un disparo, puede cambiar las vidas de un montón de gente. ¿A dónde vamos? Vamos a un sitio que tengo que parar un momento, pero vosotros quedáis aquí en el coche, ¿vale? Joder, papá, si llego tarde no me meto el míste. Creemos que a veces el destino nos juega una mala pasada, pero en realidad si uno echa la vista atrás quizá haya habido dos o tres cosas, dos o tres momentos en los que has decidido tomar un camino que te ha conducido a ir. Al recuperar el dinero, no voy a perder esta vez, no voy a perder. No te enteras. Quizá el destino no haya tenido tanto que ver como uno piensa. ¿Cómo vais? Tenemos que entrar. Águila 2, en posición. Águila 3, en posición. Águila 4, en posición. Por el azar, por ese momento inesperado que nadie desea y que cambia el futuro de todos. Tenemos visión del interior del local, así que vamos a hacer que ese hijo de puta salga. Si es seguro, disparamos al objetivo. Quiero a ese cabrón en el suelo, ¿entendido? Patung habla del destino, de cómo cada uno tenemos un destino que poco a poco vamos eligiendo, pero que no podemos cambiar. Te quiero lejos de ese hombre. Sé que estás muy preocupado por tu hijo, pero precisamente porque es por él. Tienes que entender, Pablo, por favor, que tu sitio ahora mismo es a su lado. Desde mi punto de vista, todo lo que te ocurre en la vida lo atraes. Lo bueno y lo malo. ¡Te voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡Entramos! Prometo que tu hijo se va a salvar. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡M而且 de puta! Gracias.